Bien, estamos visitando a PADEM, teniendo en cuenta que este mes de octubre es el mes dedicado a las personas con discapacidad. Estamos con quien está a cargo de PADEM, Hilda Figueroa, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, queríamos saber un poco la actividad de PADEM, cómo están transitando este mes de octubre. Bueno, bien, seguimos con todas las actividades de todos los días, haciendo las perchas, las prepisas, pisetas, chipa, la galleta que entregamos en las estancias. También ahora estamos con juegos didácticos para vender, que los chicos los preparan porque los lijan, hacen las terminaciones y después, bueno, se pintan. Y son todas actividades para el desarrollo también de ellos, motriz y la motricidad fina, como se dice, y que también los estimula, ¿no? Respecto a actividades, ¿tienen algunas preparadas también, esperando poder concretarlas en este mes de octubre? Bien, la semana pasada hicimos un beneficio de PISAS, que la verdad que nos fue muy bien, era la primera vez que hacíamos, así que nos quisimos vender mucho y hacer mucha propaganda para ver cómo nos salía, pero también fue más para atraer a los padres porque vinieron varios padres, nos ayudaron, los chicos a su alcance, nos ayudaron también, pero la verdad que se trabajó muy bien con la comisión, los padres, el personal que está acá en Apadenque, como siempre dispuesto y colaborando también, así que fue una jornada muy linda, muy linda, trabajamos varias horas, nos fue bien, excelente por los precios, ¿no? De todo lo que sale, las cosas, así que, pero teniendo en cuenta que fue la primera vez, no fue bien. ¿Alguna salida con los chicos tienen previsto? Y bueno, teníamos programado, como siempre, este mes ya nos empiezan a invitar las escuelas para participar o ir a hacer algo con los chicos en las exhibiciones, y están preparando las profesoras de baile, educación física, para hacer un evento interno, pero invitando así a las escuelas que siempre nos acompañan, como para hacer el cierre del mes de la discapacidad, después terminan también las pasantes que están haciendo sus pasantías, también organizando un cierre con todos los chicos, así que teníamos intención también de poder ir a hacer otro paseo, como el balneario, que tenemos que hablar a la municipalidad para pedir, pero bueno, ahora tenemos que esperar por el tiempo, pero sí, varias cosas para hacer. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por todo el trabajo. No, gracias a usted por siempre venir a visitarnos y a toda la comunidad que como siempre nos da una mano y colabora con nosotros.